El amor hace que las personas normales se vuelvan muy muy raras y a veces pasa que hasta parecen un poco tontos por ejemplo mi padre y Lucía que como están enamorados me abren las orejas y les da la risa a mi también me da la risa cuando les ve Tete también está enamorada de un cantante famoso pero a ella lo que le pasa es que parece que ha metido los dedos en un enchufe y le da por besar las fotos de las revistas debe ser porque aunque ella no lo sabe lo suyo es un amor imposible y lo de mi hermano Marcos si no es un amor imposible debe ser una enfermedad grave porque está todo el día apagmado como si le hubieran pegado un tortazo y tuviera mucha fiebre Marcos, tú estás enamorado ¿Tú eres tonto o qué te pasa? ¿Tú sabes acaso lo que es estar enamorado? Yo sospecho lo peor que va a ser por lo mismo Vamos, que yo cuando sea mayor no pienso enamorarme nunca para no parecer tonto porque el amor te vuelve majareta y te pones a hacer cosas de lo más estúpidas y si no que se lo pregunten a mi hermano Marcos En un andén de la estación bajo el sol abrasador tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York vente pronto a ver el mar y tú envía una postal yo ya sabía que aquel día era el final Ahora tengo mucho más Rojo, negro, paro y par por fin la suerte trae un as y un cristal para mirar y una pared para colgar Siete caras sonriendo en una foto de carnet Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad Uno más uno son siete ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? Hola, madre Hola Menos mal He recalentado a los acelgas tres veces ¿Teteno viene contigo? No, se ha quedado en casa de Yoli que van a estudiar juntas Esta niña se va a poner enferma tanto estudiar, estudiar Le darán de comer en esa casa, ¿no? Por Dios, pues claro Es que hay agente a veces... Oye, ¿habéis arreglado eso? No sé, papá, debe ser la antena, porque el mando pilas tiene. Uy, es verdad que se ha estropeado la tele. El drama se apodera de esta casa. Ahí, ahí, ¿dónde la has dado? Espera, a ver, ¿dónde la habías dado? Porque no había tocado nada. Ahora... El primero, España es... ¡Cuña! ¡Curros al increíble niño entero! Corro, pequeño, creo que acabas de encontrar tu lugar en esta casa. No te muevas, ¿eh? ¡Quieto! ¡A comer! ¡Hola, mamá! ¡Tete, tete! ¡Tete! ¡Sube, sube, 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 sube! Fue fundamental y interrumpir... ¡Está saliendo en la tele! ¿Para qué le pasa? Bueno, esta niña que hace aquí... ...está loca o que no estaba en casa de Jolie. Pero mírala, si se está poniendo como una posesa. El fenómeno fan ha perseguido a este ídolo de las jovencitas desde sus inicios. En España se cuentan por miles de sus seguidoras... ...que son capaces de soportar largas esperas... ...con el único fin de conseguir ver en persona a su ídolo... ...o conseguir un beso a toda la costa. Las panas de Ricky y Martín han conseguido burlar el cinturón de seguridad... ...mama, tranquila... ...mamá, respira. ¡Mamá! ¡Pero tú has visto esta niña! ¡Que tu hermana es tonta! ¡Es tonta! ¡Tiene! ¿Pero no se ha oído de estudiar a casa de su amiga? Yo creo que lo que está estudiando es otra cosa. ¡Elle, que te calle! Parece que la niña ha dado una especie como de tantarantán... ...se le ha ido un poquito la cabeza... ...de todas formas, para separarla del Rich y Martín van a tener que usar una relata. Pues esto es amorísima. Es que siempre ha sido muy fotogénica esta niña. Mamá, ¿cómo que fotogénica ni qué narices? ¡Se ha vuelto loca! No. ¡Hombre! Que además es que le puede pasar algo. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? No sé, no sé nada. Papá. ¿Qué? ¿Qué es papá? Este oro al empresario del año... ¿Qué es un premio? Qué barbaridad, ¿no? Los informativos estos parecen... ...una especie de documental sobre el Oscar de Vila. ¡Ay, abuela, que es papá! Sí. Lucía, no sabía yo que tu ex marido era tan importante, ¿no? ¿Ser sí? Oh, sí. Una eminencia. Profesor de universidad, tiene tres empresas... No me extraña que le hayan dado un premio. Pero mamá, por favor, si lleva tres años detrás de ese premio, por fin lo ha conseguido. Pues bueno, por eso. Oye, de verdad, estoy preocupada con lo de Teté. ¿Tú qué crees que puede pasar? No, no le pasa nada. Es una niña. Ella tiene un tabú. Sí, no me ha quedado mal. Eso sí que no lo sé. Marcos, hijo. ¿Vamos a comer? No, yo ya me he pillado un sándwich. Sí, papá, que me quedo aquí repasando, ¿eh? Este chico está un poco tonto, últimamente. ¿Puedo quitar ya la mano? ¡Eh! ¡Hola, que yo también existo! Marcos, ¿qué pasa? ¿No comes hoy? No, pues qué pesado, es que ya he dicho que no. Bueno, tampoco es para ponerse así, ¿no? ¿Te importa que me quede aquí a tomar el sol contigo? No voy a hacer ruido. Me da igual. Uy, uy, uy. ¿Cómo estamos hoy? ¿Quieres que te ayude a estudiar? No, no, Eva, quiero que me dejes tranquilo, ¿vale? Eva, ¿qué haces? ¿Tú crees que estas son formas de tratar a tu hermanita? Hermanastra. Ya, da igual. Pero está siendo muy desagradable. Y no está bien. Nada. Bien. Es que... Es que tengo un mal día, ¿sabes? Que estoy de mal humor. Bueno, pues relájate. Y disfruta. No, no, para, para, para. ¿Que nos van a ver? Marcos. ¿Estamos solos? No hay nadie. No hay nadie. Marcos, ¿me puedes echar crema en la espalda, por favor? Que es que no llego. ¿Eh? Crema. No, no, vamos, mire, coña. De hecho, no sé. Échate de a tu, tío. ¿Qué te pasa? Lo de esta niña no tiene nombre, ¿eh? Es que no tiene nombre. Estoy segura de que no lo habéis visto bien. Yo sí. ¡Ay, Ricky! ¡Ricky, te quiero! ¡Bésame, soy tuya, Ricky! ¡Ey, ey, ey! ¡Cállate, cállate, curro! Pero, pero, mujer, no te pongas así. Si no es tan grave. Es una cosa pues de chiquillo que se ha quedado colgada con el Richie Martin. ¿Este día está? Sí, ya, claro. Pero si yo voy y me escapo para colgarme de las tetas de Pamela Anderson, es que me matas a collar. ¡Cállate, guapo, anda! Pero si no es eso, Diego. Es que encima me ha mentido, que me había dicho que se iba a dormir a casa de la Yoli. Pero, 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 Marquez, ¿qué estás haciendo, hijo? ¿No ves que lo pones todo perdido? ¿Estás bien, Marcos? Sí, ¿qué pasa? Que tengo un poco de sed. ¿No se puede tener sed? A este chico le ha dado el sol en la cabeza. Está sudando como un pollo, mira. Sí, lo que tienes que hacer es que cuando salgas fuera te pones algo, la cabecita, una gorra, lo que sea. Pues sí que estás caliente, sí, vas. Que estás ardiendo, hijo, estás ardiendo, hombre. Una ducha fría es muy buena para bajar la temperatura. Bueno, que estoy bien, joder. Porque, porque, porque... Me estáis un poco pesaditos, ¿por qué no nos metéis en vuestros asuntos, eh? ¡Ay, qué humos que tiene! ¡Oh, Dios mío, es lo que faltaba para el duro! ¿No le vas a contestar? ¿No le vas a contestar? ¿Aquesta el día de mujer? Que no, mamá. Que le han dado un premio, cógelo, venga. ¿Quieres contestar yo? Hombre, yo, yo, yo. ¿Tú? ¿Sí? Hola, Sergi, sí. Sí, enhorabuena, ya lo hemos visto a los informativos. Mamá, avisa a Eva, que su padre... Pues nada, aquí, que... Eva. ¡Ah! Pues mira, nos encantaría, pero es que resulta que no podemos. No, 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 no es por él, es por mí, que tengo un lío de clases tremendo, sí, sí, sí. Oye, que ya está Eva aquí, que quiere hablar contigo, ¿vale? Enhorabuena de parte de todos. Venga, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Pues no quiere que vayamos al premio. Conmigo que nos cuente. ¿Una mujer? ¿Cómo no vas a ir? Es el padre de tus hijas. Mamá, no te metas. Vale. Que quiere hablar contigo. ¿Quién? Conmigo. Conmigo. Pero bueno, ¿qué haces? Mamá, no quiere, por favor. Mamá, que se está enterando. Tranquila, tranquila. Por favor. Sí. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, oye, muy bueno lo del IBS, eso es, ¿no? Sí, ya. ¿Cómo? Que sería... Ah, que sería buena ocasión para conocernos. Bueno, no... Yo le... Sí. Es que lo más seguro es que no... Bueno. Bueno, oye, pues... Vale, 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 vale. Venga. Allí estaremos. O sea, ala. Hasta luego, adiós. ¿Que nos vemos allí? ¿Qué te ha dicho? Pues nada, que... Que quiere invitarnos a todos a la semana del premio. Yo la verdad es que no sé muy bien qué pinta ahí, ¿no? De verdad que es increíble. Tu padre es increíble. Mira, no vamos y punto, Diego. Pero ¿cómo que no vamos? Mamá, que a mí me hace mucha ilusión que es mi padre. Yo voy, ¿eh? Lucía, Lucía. Yo creo que a tus hijas debería llevarla, ¿no? Mira, yo sola no voy, Diego. Esto es un embolao. Si tú no vienes conmigo, yo no voy. Sí, punto. Bueno, pues oye, si dice hay que ir. ¡Pues se va! ¿Eso? Sí. ¡Coña! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Coña! ¡Coña! ¡Qué fuerte, tía, Pablo Enrique! ¡Ha salido a la terraza! ¡Ay! Yo creo que me ha tirado un beso. A mí. Otra noche me lo he pensado en él. Ay, pero es que has visto cómo de repente me he tirado de su cuello y... ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Qué tal el estudio? Bien. Muy bien, nos ha condido mucho, ¿eh? Muy cansadas, pero bueno, eso, que nos ha condido mucho, ¿verdad, Yoli? Sí, sí, muchísimo. No hemos salido de mi habitación. Uy, fantástico. Oye, Tete, ¿qué no sabía yo esa faceta tuya de poder estar en dos sitios a la vez? ¿Por qué dices eso? No sé. Pues porque se ha visto media España en la puerta del hotel de Ricky Martin. Uy, no, 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 es imposible. Vamos, hemos estado estudiando. Que no, que no, mamá, que nos estás confundiendo con otras. A la venga, Yoli, vámonos. Es que llegamos tarde. Tete, Yoli. Quietas. Sí, éramos nosotras. No estuvimos estudiando. Mentimos. Lo siento. Bueno, ¿y se puede saber cómo llegasteis hasta el hotel? En el taxi. En el taxi. Ah, perfecto. O sea, que no solamente me mentís, sino que dos pingajas como vosotras se cogen el autobús. Y Ana, venga, a dar vueltas por ahí. Pero ¿no os dais cuenta de que os podía haber pasado algo? Si pasa algo, ¿qué? Mamá, que ya soy mayorcita, que ya me sé lo del caramelito en la puerta del coche. Y lo de no hablar con extraños. Ah, sí. ¿Eres mayorcita? Sí. Pues tenías que haberte visto en la tele. Que parecías una loca, que te había dado algo. Ya te vas olvidando del concierto. Estás castigada. A clase. Ay, perdón. No sabía que no lo que no sabía. Ya he terminado, he terminado. ¿Sí? Sí. Perdón. Marcos. Marcos, que es tu hermana, que no te puedes enamorar, ¿eh? Una leche, ¿no es mi hermana? Bueno, pues como si lo fueras. Como si fuera tu hermana, ¿vale? Así que que te olvides de ella, ¿eh? O sea, fuera. ¡Fuera! ¡Eh! ¡Fuera! Fuera, fuera. ¿Se olvidó? ¿Ya? No pasa nada. ¿Con quién hablas? No, con nadie. Yo no, con nadie. Anda, Marcos. Marcos, anda que no estás raro, ¿eh? Papá, papá. ¿Qué pasa? Mira que... Que me quiero ir al... Al pueblo. Con los yayos. Este verano. ¿Al pueblo? Pero si a ti nunca te ha gustado el pueblo, Marcos. Pues sí, es que estoy confuso. Que no sé, que necesito salir de esta casa. Que estar solo, que me dé el aire. Uff, que pensar en mis cosas y... ¿En tus cosas? Sí. ¿En tus cosas? Marcos, dímelo. ¿Has tenido algún lío con alguna tía? Y ahora la tía tenemos un problema. No, 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 para nada. ¿Drogas? Nada. ¿Papá, drogas? Pero tú no has visto algo. Vale, 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 vale. Ah, bueno, pues cuéntame qué te pasa porque soy tu padre, o sea, a ver, ¿qué te pasa, hijo? No, 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 no puedo. Que no, vaya, que no me pasa nada, que no. No, 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 si, no, es que esto debe ser un desodorante, como los envases son un poco raros. Vamos ahora con este color y eso. Es un desodorante, Diego. Vale, estaba... Oye, Eva, una cosa. ¿Tú no notas últimamente un poco raro a Marcos? Hombre, ahora que lo dices un poquito más al helado que de costumbre sí que está, ¿eh? Ya. No, te lo digo porque como le ves en el colegio y eso, pues... Para que le eches un ojo. Vale, pero que no te preocupes, ¿eh? Yo creo que sé por dónde van los tiros, pero no es nada. Gracias. Toma, Fiti, invita a la casa. Coño, qué novedad, estaba fresquito. Los jefes que han decidido que hoy es el día del cama, ¿verdad por ahí? Oye, Santi, el miércoles me tienes que cubrir la tarde. ¿Ya empezamos con los seis cacao? No, señor, que es un compromiso, que tengo un cóctel. ¿Un cóctel? ¿Cóctel? ¿Tú? Sí. Joder con las cositas, tú también. Fiti, que no es ninguna excusa. Es una cosa de Lucía, una entrega de premios que nos invitan. ¿Que le dan un premio a Lucía? Al monumento del año. Tú, tú, que yo eres tonto, de verdad. Tú, que a día eres más tonto. No, te la han invitado a Lucía. Bueno, y a mí también me han invitado para... Una cosa de su exmarido. ¿El de Barcelona? Sí, Fiti, el de Barcelona. Vamos, de momento no conozco a ningún otro exmarido que no sea el de Barcelona. ¿Que le dan el premio al empresario del año? Una gilipollez de esas. ¿Empresario del año? ¿Te vas a ir tú? Pues si me va a invitar a mí, pues voy a ir. Se llama Sergi, un tío muy majo. Que por lo visto me quiere conocer el tío ese. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué miráis así? Tienes unos huevos, macho. Eh, joder. O sea, vas a conocer al ex de tu mujer el día que le dan el premio al empresario del año. Es que... Pero vamos a ver, o sea, ¿por qué no puedo conocer ya a ese señor? ¿Qué pasa? O sea, que estamos entre gente civilizada, gente adulta, gente madura. La gente madura... O sea, no se conocen. Pero no te das cuenta de que lo que quieres es ponerte en ridículo. Dejarte en evidencia delante de Lucía para que por fin se dé cuenta de que se ha casado con un jamonero. Pues bueno, lo que hay que... Oye, ¿qué te cojones la cosa? ¿Qué pasa, que yo no soy empresario o qué? Sí, 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 sí. El rey del jamón te llaman en el mundillo. ¿Cuándo salís en bolsa? No te das cuenta que te vas a meter en la boca del lobo ahí con sus amigotes, ¿eh? O si te pones a jugar ahora de pronto, te pones a jugar al tenis. Y juegas con Ferrero, el primer partido. ¿Qué juega cada uno en su división, hombre? Lo que quieres es restregarte la medallita por la cara. No seas tarugo. Joder. Si tanto interés tienen conocerte, ¿eh? Que se venga aquí con nosotros a cortar jamones. Bueno, Santi, ¿quieres dejar de decir tonterías? ¿Eh? Mira, yo me voy a ir al taller, ¿eh? Que tengo prisa, que tengo consejo de administración. Bueno, a mí tienes un premio que te voy a dar, ¿eh? Joder. Bueno. Si es que no me extraña que le dan el premio a mi padre. Si es que es... ¿Cómo es? Es una eminencia. El doctor Noris causa por dos universidades. ¿También es médico? Sí, callista de la nariz. Pues él me hubiese dejado de ir al concierto. Pero yo no soy él, así que vete olvidando. Mira, tienes razón. Que parecía que estabas loca. ¡Joder! ¡Loca! ¡Loca! ¡Ricky! ¡Te queremos! ¡Queremos un hijo tuyo! ¡Ricky! Vale. Mami, por favor, déjame ir al concierto, por favor, por favor. Que no vas al concierto. Te pongas como te pongas. Y no se habla más del asunto. ¿Eh? ¿Me has oído? Ay, mamuchi, mamuchi, déjame ir al concierto, por favor, por favor. ¿Te haces mi gata? Parece que se ha enfadado. Va, a empezar. La reversión de las aguasas. Solo el último. ¿Eso? ¿Me has roto? ¿Qué? Y deja de hacer paseas. Eh, 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 ayúdame a la mesa. Vale, no se ha enfadado a mí. Tú parla de comer chocolate, que estás poniendo morado. Hace buena noche, ¿no? Marcos, estás... un poquito distante, últimamente. ¿Quién yo? Venga, Neni, no te hagas el misterioso, ¿eh? Yo creo que los dos sabemos lo que está pasando aquí. Sí. Está clarísimo, Nen. Tú... Tú estás enamorada, ¿verdad? Venga, Marcos, que esas cosas se notan. Además, yo conozco los síntomas, a mí también me ha pasado. ¿En serio? Tengo razón. Bueno, puede ser. ¿Es grave, doctora? Depende. Dime quién es ella. ¿Quién es la chica? ¿Qué te voy a decir? Te voy a decir. Va. ¿Qué te vas? Estás muy equivocada. Es que siempre igual. Cuando alguien está raro, las tías siempre lo mismo. Pues, primero, te voy a decir una cosa. No somos como vosotras, ¿sabes? Nosotros tenemos otras preocupaciones. Tenemos otras preocupaciones, ¿vale? ¿Qué tal? José María, por Dios, pero si esto lo explicamos ayer, hijo. Ya, pero es que cuando lo explicó, yo salí a mear. ¿Ah, sí? Pues tú sigue meando y ya verás dónde vas al final de curso. A sentarte. ¡Meor! 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 ¡Basta, chicos! ¡Meor! 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 ¡Basta! Tete, al encerado. Tete, ¿me has oído? ¿Que salgas a la pizarra? Preferiríamos hacerlo. ¿Pero qué? Estás de broma, ¿no? Sale a la pizarra, anda. Es que preferirían hacerlo. ¡Hacía! ¡Hacía! Sí, bueno. Que... ¿Qué? Si quieres, salgo a la pizarra. No, Matías, muchas gracias. Porque seguramente Tete nos querrá explicar a todos por qué no quieres salir a la pizarra. Salvo que sea mucha molestia. Pues, sí. La verdad es que preferirían hacerlo. Tete, 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 tete. No vas a salir, ¿no? Muy bien, pues luego hablamos. Yolanda, al encerado. Preferirían hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Que esto es contagioso? O a lo mejor es que lo que preferís es ir a hablar con el director las dos juntitas Preferiríamos hacerlo Callaros, por favor Pues mira, os está pasando lo mismo que a mí Que yo preferiría los pulsaros Pero sin embargo os vais a ir las dos ahora mismo fuera Y esta tarde os quedáis una hora más Salvo que prefierais dos horas No, es más, prefiero dos horas Fuera, las dos, ya ¿Fuera? ¿Hay alguno que prefiera no salir a la pizarra? Muy bien, Guille, sal Martínez, Raúl Sí Romero, Óscar Salas, Octavio Raúl, hombre, que esto no es la mili Además hay señoritas delante ¿Qué te pasa, tío? ¿Dónde te has dejado el humor, amigo? ¿En casa? Déjalo en paz Déjalo, que está enamorado ¿Qué enamorado, güey? No se lo cuentas a tu güey No, no ¿Te quieres callar de una vez ya, hombre? Vete con Salas a los aparatos Venga, Salas, tú también Y los demás hacen estiramientos Venga, vamos ¡Vamos! Venga, Marquitos A Raúl no se lo diga Pero cuéntamelo a mí No ¡Qué mastigada, venga! Eva, que es una historia imposible Que no tengo nada que hacer, ¿vale? Pero vamos a ver, Marcos ¿Cómo va a ser imposible Si no lo has inyectado todavía? Ya, por favor Que no me gusta verte tan triste Joder, Salas Vale, venga, vale Como siempre, patético Venga, vale Vete, vete A mí no me mola esta cosa Yo no Yo nunca he estado así Así enamorado Y no Que no sé qué hacer Que no es grave, ¿eh? Pero es que si no me dices Quién es el ye Yo no te puedo ayudar Bueno, dímelo Que te juro que no se lo diga a nadie Yo también te lo juro Dímelo Bueno, espérate Que yo tengo mis propias conjeturas ¿Sabes? Marmana No sé, se me ocurre A ver, vamos a ver Una chica Ella, ella, ella ¿Saltas el potro? ¿Quién es esa? Sí, la nueva Pero no se lo diga a nadie, ¿vale? Alá, no te estoy tal diciendo Guaja Sí, guaja Estás muy coladito, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos, se puede decir que sí Yo te voy a ayudar No, Eva, no, deja Que sí, Marcos Es para que no Pero si yo sé de chicas más que tú Te toca Te toca Oye, ¿es seguro que esa es a la que te gusta a ti? Sí, sí ¿Sí? Ah, Raúl, ¿y cuánto te gusta? A ver Raúl, mucho Raúl ¿Cómo es? Tío, no más Joder, mira, mira Dos páginas que le dedican a Les de Lucía Es una eminencia el tío Y no tiene mala pinta, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí, ya lo he visto Sí, sí Tres carreras tiene Ya puedes rezar para que sepa de fútbol Porque como te empiezas a hablar de economía Lo llevas claro Mira, Santi, como si me hablas del teorema de la relatividad ¿Llevo a Serrano? Sí, sí, tiene una carta A ver Ese tío será muy listo, pero vamos Para humillerme a mí Hace falta tomar este carrerita Hasta luego A ver, ¿qué es esto? Coge, coge, lo que es la invitación Coge, que le tengo las manos todas ¡Qué elegancia, chaval! ¡Quieto! ¡Quieto! A ver, qué pone aquí ¿Tú qué tienes de estudio? Desde la Cámara de Comercio de España Tiene una invitación Diego Serrano y familia A ceremonia solemne de 27ª edición De nuestro premio Premio empresarial del año Sí Y si dará el acto Llegará la entrega de los galardones S.A.R. Juan Carlos Y rey de España ¿Cómo que el rey de España? ¿Cómo que el rey de España? ¿El rey del rey? Sí, señor El mismo que sale en los euros ¿Qué va? Y el acto tendrá lugar en Madrid El día 24 de junio del 2003 A las 20 horas En el Hotel Villa Magna En el Paseo de la Castellana Número 22 Este tío ha invitado al rey Solo para joderte a ti ¿Tú qué es? Anda, vete a cagar Fiti, ya me estás vacilando otra vez ¿Verdad? Que no... Sí, hombre, que sí Y este ha sido capaz De llevarte ahí delante del rey Para que tu mujer compare Entre el triunfador Y el jamonero Que no Santiago, que no es tan raro No es tan raro Estamos con gente educada Con gente que tiene Una cierta formación Y hay gente que se divorcia Oye, pues lo llevan con elegancia Como el Sergi este Bueno, eso sí Os digo una cosa O sea, si se cree el tío este Que me va a impresionar Por lo del rey No, por mí Como si se traiga al papa Me da exactamente igual Porque si hay que compararse Compara Que yo no soy manco No soy manco Aquí pone S-R-C Que se recojan los cascos O qué Que no S-R-C Ah, aquí en pequeño Se ruega confirmación Eso O sea, que hay Que hay confirmado Y comulgado Esa es la mierda Que hay que confirmar Que se va A ver, ¿dónde hay que llamar? Ahí, ahí está el teléfono Sí, la Casa Real Hola, soy Diego Serrano Llamaba para confirmar La invitación Al acto Es de Sí, el acto No Yo voy de parte del ex marido De la De mi mujer Sí, claro De mi mujer No Es el ganador El ganador del premio este De la Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Tengo invitación Sí Sí Vamos a ir siete O sea, las hijas Que son dos Y luego Los hermanastros De Sí Y luego la ex mujer No No, 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 no La mía no, no Es la No De él Del que No, no Es que es la misma O sea, la del marido Es la Sí, porque nosotros nos casamos O sea, que yo me caso con ella En segunda denuncias Y eso Sí Sí Ah, que sí, sí Resumo Vamos, que vamos Siete De acuerdo, gracias De acuerdo Y me vuelve a decir toda chulita Prefiero no hacerlo Mira, no le pego un bofetón Un candelán No le pego un bofetón De puricito milagro En clase ni se te ocurra Que te expulsan a ti No se puede saber Que te ha hecho la niña ¿Que qué me ha hecho? ¿No se va con la Yoli al centro A colgarse del cuello Del Ricky Martin ese? ¿Solas? Del cuello de Ricky Martin Bueno, hace que no llamo a Ricky Lo voy a perder Candela, vale Que estoy en serio Esto puede ir a más, eh, Lucía Ten en cuenta Que la revolución hormonal De una preadolescente Es mucho peor Que la francesa y la rusa juntas Perdona, pero te recuerdo Que tengo una hija De 17 años ¿Y qué es todo De la preadolescencia? Ya lo he pasado antes No, Lucía Eso no es así Eva es de las de topa dentro Que si canciones para llorar Que si poesías Que si no sé qué En cambio, Tete Es de las tuyas De las de topa fuera Que son las más peligrosas Yo que tú cambiaba El modus operandi Con esa niña ¿Se ha cambiado? ¿Mano dura? Ay no, mujer Negociación, Lucía Negociación Es lo único que te queda, eh Si no de mayor Irá al psicólogo Le dirá que la culpa es de su madre Y te has cagado Te deja hablar para siempre ¿Sabes que les he dicho Que fueran a la sala de profesores? ¿Tú las has visto? No, pero las estoy viendo Ya se ha tenido las entradas Para el concierto Las han cogido de la emisora Vamos a ver a ver qué Madre Madre Negociación Contención Templanza Sujétate, Lucía Sujétate Prefiero no hacerlo Es que no se me quita de la cabeza Ya, es una tontería Sujétate, ¿de acuerdo? Bueno, vale Tiene razón Me sujeto Perdonad, chicas Pero no habíamos quedado En la sala de profesores Vale, de acuerdo Solamente quiero dos cosas Sé que os gusta muchísimo El cantante ese Pero que mintáis Y os pongáis macarrillas chulitas En la clase Eso sí que no lo soporto Mamá, es que tú no entiendes nada Que Ricky Martin Es la primera oportunidad Que tenemos de verla de cerca Sí, no podíamos perderla ¿Quién sabe cuándo volverá a Madrid? Que sois muy pequeñas, corazones Mamá, que no soy muy pequeña Y que la culpa de toda la tienes tú Que desde que te has casado Te has volto a una dictadora Y una serrana tan bruta como Diego, mamá Que te me estoy hartando ya Con el temita este ¿Tú quieres saber Lo que es ser bruta y dictadora? Bueno, pues te quedas sin concierto Y dos días castigada en casa Y punto Pues al concierto pienso ir Perdóname, cariño Pero creo que no he oído Eso último que me has dicho Dame las entradas Preferirían hacerlo Yo también preferiría hacerlo Dame inmediatamente las entradas, Cete Mamá, dame las entradas Que las fiestas a las narices De las entraditas del concierto Y de todo Mamá, que me ha costado Mamá, que lo que haces 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 Vamos, ¿qué hago? Vamos, hombre, con el Ricky Si no entras en razón Yo tampoco Se acabó No me lo puedo creer Tía, que Ricky Marti Tía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tía, que te haces Y la tira al albante Que no vamos a ver a Ricky Marti Se me hace la pisea Y bueno, mañana pasaremos Al siguiente tema El reinado de Isabel II Con el desrocamiento De la casa de los Borbones Y la instauración De la casa de los Saboya Por favor, ahorradme la rima Que la he escuchado todos los años Y eso, eso, salieron, salieron Nos vayan a quitar las calles Vamos Marcos ¿Qué? Ahí está tu chica Entrale, ¿no? No, que no entra No Marcos, por favor No me seas tan paradito Venga, que tenemos que Tenemos que trazar un plan de ataque ¿Un plan de ataque, Eva? ¿Que no? Que sí, Marcos Tú déjame a mí Que cuando se está enamorado Se pierde el sentido práctico Tienes que conseguir una cita Por favor, una cita Pero, Eva Ni siquiera la conozco, Eva Eso lo arreglo No, Eva, Eva, Eva ¡Uy! Perdona No te había visto Soy Eva Estoy sentada detrás de ti Yo soy Manuela Hola Qué bonito nombre, Manuela ¿Verdad que es bonito, Marcos? Manuela, sí De hecho es un nombre Que no, tampoco se suele Tampoco Muy utilizado Mira, que estábamos Pensando Mi hermano Marcos Bueno, mi hermano Marcos Manuela Hola ¿Qué tal? Hola Encantado Que estábamos pensando Que íbamos a ir a estudiar Para el examen de mañana Ah, sí, sí Y nada, como tú no conoces a nadie Pues por si te quieres Venir a estudiar con nosotros A la biblioteca Bueno, pues no sé Si no os molesto Claro que no ¿Verdad que no molesta, Marcos? Para nada Bueno, pues vámonos, ¿no? Que se nos hace tarde Uy, tengo que darle unos apuntes a Raúl Y dos otros si ahora os alcanzo yo, ¿vale? No, Eva, no Marcos, que tiene una cita Una cita, corre Que se te va, corre Atentos Escuchadme bien, hombre Que nunca hemos sido un acontecimiento tan importante Y quiero que salga todo perfecto Curro, ven para acá Vamos a ensayar A ver, yo soy el rey Salúdame que soy el rey Venga Majestad Bien, majestad Majestad Y no hace falta que bajes hasta abajo Porque te vas a dar con la cabeza en el suelo O sea, ahora, escucha Ahora, Guille es la reina Vamos a practicar el saludo Tú, Guille, concéntrate No, pero ponte bien, hombre Guille, ponte bien Tú te crees que la reina se sienta así A ver, concéntrate A ver, saluda Ay, papá, qué asco me está Dejando todas las mamas No dije las mamas No ves que es la reina, Guille La reina es Guille Mira, papá Lo mejor que podemos hacer Es hacer lo que hacen los demás Punto En eso tienes razón Porque donde fueres Haz lo que vienes Pero no, seguimos ¿Cómo se comen los langostinos? Con la mano Sí, chupando la cabeza Que es lo más rico No, hombre, no Con la mano, no No habéis dado ni una No, con la mano, no Porque estamos delante del rey No en un chiringuito O sea, se comen con cubiertos Y no se chupa la cabeza La cabeza no se chupa Bueno, es igual Dejad los langostinos en el plato Y ya está ¿Qué tal? ¿Eh? Es precioso, abuela ¿Cómo está? Ah, la ocasión lo merece No se cena con el rey todos los días Mamá, por Dios ¿No te había dicho Que en esta ocasión Era mucho mejor que no vinieras? Que bastante difícil Y tensa está la situación Como para que empecemos Que ahora viene uno Y uno que no viene el otro Lucía, Lucía Lucía, ¿qué? ¿Pero qué tensa? ¿Qué tensa, mujer? Si la suegra Quiero decir, Carmen Si Carmen quiere venir Pues que venga Que no hay problema, hombre Ah, lo es Hasta tu marido Me está cogiendo más cariño que tú Bueno, hay Hay que confirmarlo Porque están Están cerrando la lista de invitados Y entonces hay que confirmarlo Pero Si hay que llamar Se llama Yo llamo y ya está Voy a pedir hora En la peluquería Gracias, cariño Eres un sol Y usted, señorita Ya puede ir estudiando Porque el trabajo es para nota Es que preferiría no hacerlo Mira, niña Ya me estoy hartando de tu chulería Y al final la vamos a tener Y gorda Mira, mira cómo tiembla Mira, mira Se acabó Castigada A tu habitación Dos días sin salirme, ¿oyes? Ya estás yéndote Venga Pues viene al concierto con la señora Pero qué concierto Ni qué narices Si no tienes ni entradas Hola, escasego Y que olvídate del teléfono Mira, mira, mira Calde, mira Disparan ya Pero sí, 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 me celas ¿O qué? Te traigo un lleno ¿No vas a poder ir a ver a Enrique en el ojo morado? Majestad Soy el fantasma de los ojos morados Tú eres tonto, chaval Oye, si le caemos bien al rey ¿Tú crees que nos invitará de vacaciones a Mallorca? Sí, hombre En todo caso invitaría a mi padre Que es el que ha ganado el premio Oye, que te consta que mi padre también ha ganado muchos premios Así cual El de jamonera más dicha la estera del barrio Pues no, mira Mi padre ha ganado el premio con el equipo de fútbol Con... jugando al Moos Ha ganado así, así de premios ¿Y a mí qué? El mío es campeón de ajedrez Y encima ha escrito un montón de libros A ver cuántas ha escrito el tuyo, ¿listo? Pues mira, mi padre sale las guías de lugares con encanto Que lo sepas, guapa Y el mío en la enciclopedia, bobo Dijo, imbécil ¡Ricky, Ricky, 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 Ricky ¿Qué te pasa? ¿Qué es una broma? Nada, que mi madre me ha castigado dos días sin salir de casa y no voy a poder ir al concierto ¡Ay, Ricky, me he encerrado y no puedo vivir sin ti! Loco Bueno, pues verás, te da por una cifra módica, te podemos sacar de aquí sin riesgos ¿Por cuánto? Hombre, tampoco hace falta que nos pague Que sí, que sí De verdad que yo... Yo estoy... Mira la hucha que llevo dos años ahorrando y ni siquiera la he abierto ¿De dónde te vas a jugar? Pues... pues voy a ir al hotel de Rick... de Rick Martini y que me entras para el concierto ¿Qué ha hecho? Tenemos que preparar un plan de foa Sí, 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 yo me acuerdo yo me acuerdo ¡Miración! 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 No sé si me acaba de convencer esto, eh Quieres salir ya, pesado, que te veamos Coño, pero si se no ha vestido Demetre Dos lenguaditos, meníe pa' la mesa cuatro ¡Qué meniní, qué meniní, qué meniní, qué meniní! Anda, vete a barrer que te vea Espera, espera ¡Hala, ya está! Un peluquini a servir en la boda Como te veas re así te va a pedir un pincho tortilla ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Porque tengo que llevar el moquín porque aquí pone que es de etiqueta ¡Etiqueta! ¿Lo ves? ¿Estás seguro que aquí pone de etiqueta? ¡Etiqueta! A ver, un momento, un momento De etiqueta es que te dejaste la pasta en un Versace o en un Armani o algo de eso Que lleva ya la etiqueta Oye, digo yo, ¿por qué no le llevas al rey un jamón? Te haces una foto con él y la ponemos ahí para presumir Eso, eso, y la titulamos el rey y la sota de bastón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el mundo lleva regalos al rey y luego se hacen fotos con él Pero Santi, ¿y quieres dejar de decir chorradas? Mira, bastante tengo que encontrar que ya va a la suela, quizás otra Eh, pues una cosa, tú, con la abuela, el jamón y un par de gallinas que te lleves Saldes en el telediario, fijo En el telediario va a salir tu fite que te va a dar dos leches Y a hacer, pues no me pongas nervioso que tengo que llamar a la casa rara para decir que va la abuela Joder, eso no me lo pierdo yo Eh, 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 pues igual la abuela muy yo, que yo también soy de la familia, eh Que te recuerdo que soy tu hermano Cállate, cállate, hombre, que soy macho que tú Que te calles Sí, 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 la casa real Soy el que ha llamado antes, esta mañana, sí Que han llamado más gente, sí No, Diego Serrano, le había llamado para decir que iban siete, bueno, pues ahora los siete más otra señora Y otro señor, y otro señor Que te caiga el coño, que te caiga el coño No, no, perdón, no es usted, no, 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 es que me estaban aquí Bueno, la señora hasta que le digo que va es la suegra del exmarido de mi madre No, de mi madre no, es de mi mujer, de mi mujer O sea, es, o sea, es la, del exmarido es la suegra O sea, luego de mi, de mi mujer es la madre Y lo, y es la abuela también de... Bueno, sí, yo, yo le resumo, o sea, que era, le dije que íbamos siete Y ahora más la, la señora esta que va a ir, que es la, eh, ocho ¿Qué tal? 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 Eva, ¿cómo me has, me has hecho eso? Eso ha sido una encerrona ¿Y qué tal? Pues mal, joder, mal, mal Porque, porque a mí, he pasado mucha vergüenza, vaya Pero mal, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Eva, que a mí esas situaciones no, no me gustan, ¿sabes? Que no sabía ni qué decirle, que... Hemos quedado mañana, pero no creo que vaya ¿Has quedado? Muy bien, muy bien, ¿y si vas? No voy Vaya que si vas No, me bloqueo, Eva, me pongo nervioso Seguro que va a pensar que soy imbécil Ay, Marcos, no digas tonterías Si a las chicas nos gustan los chicos vulnerables Y no a los duritos, como creéis vosotros Seguro ¿Seguro? ¿De verdad? A mí sí ¿A ti sí? Ajá No sé No sé, Eva, no sé, de verdad Porque tú lo ves muy fácil, pero esto no... Va a salir mal, seguro, porque... Porque no sé cómo tratarla, no me veo capaz, Eva, no, no... Escúchame... ¿Qué? Tú eres un chico fantástico, ¿vale? Y cualquier chica se volvería loca por ti Así que no te quiero oír decir más que no eres capaz, ¿vale? Además, que yo te voy a ayudar, yo estoy contigo ¿Confías en mí? Ajá Sí Sí Muy bien Para eso somos hermanos ¿O no somos hermanos? ¿Somos hermanos o no? Sí Muy bien Muy bien Y alegra esa cara Que esto está chupado Tiene su nacito Hermanastros, somos hermanastros 1.200 euros por esta chaqueta Joder Encima está arrugada Cállate, joder, cállate Que esto es un tejido italiano, esto es lo más, hombre ¿Italiano? Sí Que es de piel de avestruz No, ¿qué es italiano? Cállate, que eso es lo más Buenas tardes ¿Desearan alguna cosa? Sí, bueno, queremos un traje Pero es para un cóctel, pero que no sea aparatoso, o sea que sea... Cielo ¿Qué? Cielo, hombre Es un cóctel que da el rey El de aquí de España, el Juan Carlos Y a ver si tienes algo así a nivel de... De nivel, vamos Bueno, pues veremos si tenemos algo, ¿vale? Vale, vale Joder, fíjate que no hacía falta que entrases en detalle Hombre, que se nos vea que somos gente de VIP Luego te tratan por ahí de cualquier manera ¡Santi, pásame el abridor, Santi! El abridor que llevo siempre porque tengo una bodega ahí para abrir y es... ¡Y cago en! ¡Sí! ¡Tapá! 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 ¡Y caguen! Fiti. Dime. Hazme, por favor, déjame tus calcetines. Es que salió de casa. Fíjate que... Joder, macho, pero ¿cómo vas así por la vida? No me da cuenta y no quiero que me vea el pejo. Lo que pasa es que yo creo que llevo una de cada color, pero no vale. Joder, joder, Fiti por Dios. Pero, coño, ¿qué te lo has pedido? ¿Qué pediste, tío? Huele fuerte. Es que he tenido que empujar un coche a última hora e igual le has resudado. ¡Qué barbaridad, hombre! Joder, joder. ¿Qué quedará bien esta choneta? Bueno. Joder, qué pes... Cabrales, macho. Qué horror, tío. Oye, sal que estamos dando el cante. No, no, espérate, espérate, espérate. ¿Los calcetines son del mismo color? Sí, sí, son del mismo. Pero no veas cómo huelen los pies. La chanplay de calcetines, arreglado por informal. Es igual, me lo pruebo con los del tomate y ya está. Fuera, tranquilo. Vamos ahí. Joder. Macho. Nos vamos a asfixiar. ¿Qué tal? ¿Qué tal me quedan? Espérate. Un poco estrecho de tiro, lo veo, eh. Sí, pero te hacen tipín, eh. Sí. Bueno, se llevan así más ajustados, ¿no? Y me hacen más largados, ¿no? Claro. A ver qué tal de tiro. ¡Hostia! ¿Me ha pasado? ¿840? ¿Cómo es 840? Ese es el número. Esto es muy caro, tío. Es el número de serie. Toma, toma, toma. Venga, una leche. El código de barro. 840 euros. Espérate, espérate. Ya venga. Vale, 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 ya está. Tranquilo. Venga. Oye, Santi, ¿tú crees que yo doy la talla? Hombre, eso... No, hombre, no me refiero a los pantalones y eso, no... No, que... Es por lo de la entrega de premios que... Que a lo mejor tenéis razón y... Es que ahí no pinta nada. ¿Cómo que no pintas nada, hombre? Nosotros somos gente humilde y sencilla, pero honrada. Él será muy economista. Pero tú también sabes de jamones. Y los dos sois empresarios, ¿no? ¿Qué? Y tú también sabes de economía. De la que se hace día a día y en el tajo. Así que le puedes hablar de tú a tú y con la cabeza bien alta. Sí, señor. Además, joder, le puedo decir que eres el inventor del mixto de ibérico con media de queso curado. Entre otras cosas. Venga, es hora de fugarse. Dentro de 45 segundos mi hermana te estará esperando en la parada del autobús. Venga, organización. Curro, tú baja y vigila si está despejada la salida principal. ¡Corre! ¿Al váter? ¿Tiraste las entradas de Ricky Martin al váter? Pues sí, sí. Las tiré al váter. Bueno, teníais que ver cómo gritaban, por favor, cuando salí. Y parecía que las había cortado la mano. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya te podías haber comportado como una madre normal. Te hubieras echado al bolsillo las entradas y nos iremos tú y yo al concierto de Ricky Martin. ¿Pues tú eres tonta o qué? ¿Por qué? Bueno, Gati, me han tomado el comedor. Me han tomado la salida principal. Vamos, plan B. Salida alternativa. Curro, baja al garaje, coge la escalera y apóyala cerca de la ventana. ¡Corre! La verdad es que te pasaste un poco, hija. Sí. Y menos mal que iba a sujetarse. Si se deja suelta, la voy a tener un correccional. ¡Eh, eh! Un momentito, que se puso más chula que un ocho, perdóname. De la habitación no sale. Esto te lo digo yo, mamá, por Dios. ¿Que tú lo viste en la tele? Sí. ¿Que se volvió loca? ¿Que parece una histérica? Claro. Se te está desmadrando, entiendo. Tú... Tú tienes poca memoria, hija. ¿Poca memoria de qué? Pues es que no voy a llegar. No pensarás fugarte así, ¿verdad? ¿Así cómo? Pues así, de payaso colorir. Que solo te falta llevar un neón en la cabeza. ¡Me fugo, me fugo, me fugo! Hija, ¿no tienes un traje oscuro o una camisa de camuflaje? Bueno, a ver qué encuentro. ¿Cómo comprenderéis? No me voy a cambiar aquí. Se trata de una situación de emergencia. Claro. Vale. ¡Uy! Es que pensé que te lo contaba, como somos hermanos. Ese es un guarro. ¡Uy! ¿Qué es esto? Bueno, no se acuerda, Carmen. ¡Pelo de Miguel Bosé! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Te lanzaste su cabeza con unas tijeras y te iba a buscarte a la casa. En la comisaría. Pensaban que te querías cargar al chico. Ay, mamá, por favor. Fueron un poquito exagerados, ¿eh? Porque las tijeras eran de manualidades. Y mira que yo no me acordaba de esto. Ya ves, no te acuerdas. Que tu madre te castigó, no podías ir y tuve yo que venir a sacarte como siempre. ¡Peso! Ya sabía yo que estabas en el ajo. Hombre. Lo que no sé es cómo os acordáis, por favor, si éramos unas tías. Si, pues no eras tú nadie. Entonces, me acuerdo perfectamente. Nos vestimos las dos de negro y bajamos por la ventana, que casi nos matamos allí. Vale. No miréis. Ni yo haciendo gazpacho y sin enterarme este que llamó a la policía. Oh. Qué don. Ya éramos dos piojas. Nos pasamos toda la tarde metiendo los rellenos en el sujetador. Pero bueno, es que estábamos planas, Candela. Qué vergüenza. Bueno, pero éramos unas auténticas profesionales, ¿eh? No solo te dejamos la almohada debajo de la ropa de cama, sino que nos ofrecemos muchísimo en simular un pie rellenando un calcetín para dejarlo colgando. Ay, espérate. Ay, no se quedaba el dichoso calcetín de la nariz. Estamos aquí veinte minutos haciendo aquello, Dios mío. Bueno, ésta iba hecho un cuadro, llevaba un corazón pintado en la cara que ponía te quiero, Miguel. Pa' perderle pa' siempre, vaya. Me parezca la cabeza así. ¿Así? Sí. Venga, que la escalera ya está lista. No tendrás vértigo, ¿verdad, Maritere? Sí. Sí. De verdad, mamá, parece mentira que te tragases aquel plan. Lo que parece mentira es que dos renacuajas se fugaran de casa, como si fuera Alcatraz. Bajaste con una escalera por la ventana. Me acuerdo que echaban el 1, 2, 3 y que tu padre se reía. Fíjate, tan panchos, pensando que dormías y no nos enteramos de nada. Hay que ver qué inocentes éramos en esa época. De manera que ahora no te vengas desquiciada porque a la niña se te está desmandando. Que a la niña lo que le pasa es que es igual que tú. Bueno, sí. Bueno, un poco. Bueno, mucho. ¿Qué me he pasado, no? Sí. ¿Por qué no hablas con ella, hija? Vale, vale. No puedo con las dos, tenéis razón. Agua, agua, que viene Lucía con nuestra. Qué barbaridad. Tete. Tete, ¿duermes? Pobrecita. Está agotada del derrinche. Tete, cariño. Que venía a pedirte perdón. Que me he pasado, no sé. Pero bueno, tú también te has pasado un poquito. Reconócelo. Mira, sé que estás en una edad difícil y que... Bueno, a veces nos olvidamos de que todos hemos pasado por esas etapas, pero... Pero bueno, quiero que sepas que lo entiendo y que te perdono. Y que eres una hija maravillosa. Venga, déjala descansar. Mañana hablas con ella. ¿Qué? ¿Qué? Nada, que o está dormida o se lo hace. ¿Por qué no ha dicho Nemu? No, claro. Es que una de las entradas yo desde luego no te lo perdonaba, eh. Qué bruta, qué bruta. Hay que ser animal insensible, de verdad. Y lo peor es que no me va a hablar en lo que le queda de vida. Y como tampoco tiene solución... Pues hija, consigue de otras entradas. Que no, mamá. ¿Qué dices? Pero si están agotadas desde octubre. Que es imposible conseguir una. Imposible no hay nada. En Gretel se aloja Ricky Martin. ¡Gretel! 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 ¿Cómo decimos que somos periodistas? Sí, periodistas, con esa pinta que te iba a querer. Además, si nos piden la credencial de prensa, vamos listas. No, en estos casos, lo mejor es ser natural y Charly Marron. Somos amigas de Ricky Martin. Ándela, por dios, pero tú nos has visto. Pero bueno, ¿por qué no vamos a ser tú y yo amigas de Ricky Martin? Sí, eso es natural. Ríete, sonríe. ¡Sacuda! Hola. Buenos días. Hola. Eh, somos... Bueno, quiero decir, tenemos un amigo en el hotel y queríamos saber en qué dirección está. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de su amigo? Martín. Ricardo Martin. Bueno, aunque es más probable que usted le conozca por Ricky Martin, claro. Sí, Ricky. Señora, es que ya son mayorcitas. Pasen ahí junto al resto de sus amigas. Has estado natural, hija mía. Que casi me lo creo hasta yo andaba. No, 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 no. A ti ya habrá todavía hora, tonta. Canela, por dios. Verano del setenta y ocho. Tú, yo y los propósitos. Vengo. Canela, por favor, ¿qué no? Por favor, no, por favor. No, no, por favor. No, no, por favor. No, no, por favor. Todavía no sé qué hago aquí, ¿eh? Porque... Pues lo tiene que hacer una madre por una hija. ¿Por una hija? ¿Tendrás morro si eres tú la que quiere verlo? Hombre, yo también quiero verlo, pero... ¿Dónde te ves la cocia? Me parece que te has caído antes de verlo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mi marido? Cuiden, digo, mi ex. ¿Qué estás? No, por favor. Pero, Canela, ¿qué te va a ver? Yo como... ¡Pelobro! ¡Candela! Pero, desde luego, como golfista, estás en número rojo. Es gilipollas. Es gilipollas. Es gilipollas. Es gilipollas. Tú sigues, 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 sigues. No mires, no. No mires, no. ¿Lugía? Lo he visto. Lo sabía. Joder, pero no había otros de él. Más que este para que estuviera aquí. Sé que no. Ay, esa es. La 526. Mírala. Lucía, detrás de esa puerta están las caderas más... Quiero decir, las dos caderas más grandes desde que yo vi las de mi feti. Vale, vale, cuéjate de poesía y ya. Antes de que nos vean otra vez. Vale. Servicio de habitaciones. Oye, oye, Marcos. Nada, nada, no... Papá, ¿te pasa algo? No, estaba pensando... ¿Tú no crees que estamos sacando los pies del tiesto con toda esta historia de la fiesta de lo del rey y el ex marido de Lucía? ¿Eh? No, lo estaba pensando yo. Ah... ¿Qué coño es la macroeconomía? ¿La macroeconomía? ¿Qué? Pues es un... Es un... Es un... Es un... Es economía a lo grande, papá. Es macroeconomía. O sea, en el palabra lo dice. Economía... No, no, no. Lo decía porque... Bueno, si vamos a la historia esta, pues con el Sergi, pues habrá que hablar de algún tema interesante, ¿no? O inteligente, ¿no? Una conversación... Hombre, yo ese tema no he llegado en el cole, pero si quieres... Podemos mirarlo en internet. Muy bien, Marcos, muy bien. Sí, 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 sí. Venga, venga, venga. No, déjalo. No, Mar... No, Marcos, déjalo. Déjalo, que te llamamos más de 30 folios y... Y que no, que... Si... Si les digo que tengo afonía o así, ya si no... Oye, papá... Mira, nos empollamos esto. ¿No? Así nos... Nos aprendemos cuatro... Cuatro... Cuatro conceptos de memorieta y ya tenemos para un par de conversaciones. Pero que no, hombre, Marcos, que no se puede aprender macroeconomía en una noche, ¿no? Pero no se puede. O sea, si fuese microeconomía, ¿eh? Bueno, no, no se puede. Papá, nos ponemos los dos con esto. Además, tú lo que tienes que hacer es hablar de algún tema general, no sé, pues... Pues, ¿cuál? Pues, no sé, algún tema... Pues, ¿de qué se habla ahora mucho, pues...? ¿Ah, sí? ¿De qué? Pues, algo fácil, no sé, el... La reconstrucción de Irak, por ejemplo, que es el... ¿De la reconstrucción de Irak? ¿Pero cómo te va a hablar de la reconstrucción de Irak? Bueno, te digo una cosa. Me ponen un mapa del antico en todos estos líos que hay... Pues, que yo no sé ahora mismo dónde está Arabia Saudí, ni Qatar, ni... Bueno, Canadá sí, pero vamos... A mí me sacas de España y Portugal. Y de Francia, que está al lado. Y no me hallo. Venga, papá. No será para tanto, ¿eh? Pero, ¿a quién me voy a engañar? Sí, pues... Voy a hacer el ridículo más espantoso. Pero, Sergi, este es una eminencia. Lo que me fastidia es que Lucía, pues... Pues, que no me lo había contado. Pero, claro, no me lo habrá contado, pues, porque no me quiere poner en evidencia. Pero, bueno. No, papá, hombre, que tú eres un tío gracioso. Que seguro que llegas allí y te los metes atados en el bolsillo, papá. Tú eres así. Que no, que no, Marcos, que no. Que voy a hacer el parudo. Este tío viene por mí. Y lo que no quiero es que Lucía haga ridículo, o sea, que ya está. Que digo yo que... Que digo yo que algo bueno tendrás tú, ¿no? Porque si no, Lucía no se habría casado contigo. ¿Dónde lo tienes el bueno? Lo bueno, ¿dónde lo tienes tú? Pero, pero... ¿Qué me estás diciendo? Papá, pues... Pero que te llevas dos leches, Marcos, ¿eh? Tete, creo que me voy a desmayar, ¿eh? Pero, ¿qué dices, tía? Eso ya me has pasado todo lo más difícil. Ahí está, a dos metros, tía, a dos metros. Pero venga, hombre, por Dios. Señora, ah, por favor, salen fuera. Que yo se salen solita. Que no, que tu madre. ¡Fuera! Pero bueno... ¡Que la otra me da! ¡Ey, porraca! ¡Hombre! ¡Qué barbaridad, de verdad! ¡Tete! ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Haciendo tonto? Como siempre. Bueno, ¿te has visto las tintas que llevas? Sí, tú te has visto las tintas que llevas, Lucía. Venga, venga. ¿Está teniendo cosas así? Vamos, vamos. Eh, venga, que contenta me tienes. Venga, vamos. Hemos venido a intentar conseguiros unas entradas para el concerto de Ricky Martin, pero no ha sido posible. Ahora, cualquier museo de fetiches de Ricky Martin daría lo que fuera por esto. ¡Ah! ¡Yo soy lentita! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Y su margarera, mamá! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo te voy a dar ya? ¡Mira! ¡Su pasaporte y su billete de avión! ¡Su bisahoro! ¿Qué bisahoro? ¡Mira! ¿Cómo que, mamá, qué? ¡No, no, no, mamá! ¿Me quieres dar las lentillas? ¡No le importa, amor! ¡No, no, no! ¡Total! ¡Mira! ¡Mira! Pero bueno, ¿se puede comprar otras lentillas ese chico o qué? ¡Mira, tía, tía! ¡Mira, tía! ¡Mira, plottingos débiles! ¡Mira, tía! ¡Mira, tía! ¡Mira! ¿Qué haces tú aquí? Ha hecho una hora y lleva ahí abajo aguantando a tu abuela. ¿Estás haciendo un pelín o qué? ¡No te olvides de los sovaquillos! ¡Mira, mira! ¡Está quieto! Es que tengo una cita con Manuela Lo hice como si tuvieras un funeral, tío ¿Te la he tía más buena del instituto? Bueno, después de Eva, claro Pues que... ¿Qué bien se ha aportado a tu hermana, Eva, no? ¿Que te la ha puesto en bandeja? No, si tonto no eres Sí, me ha dado un curso intensivo No será práctico el cursillo Es mi hermana, Raúl, ¿vale? Mi hermana Ya, va ¿A quién tratas de engañar? ¿Y esto? Colonia de Eva Oye, pues un toque femenino no les encanta, ¿eh? Mira que bien Si vas a oler, vas a oler de bien Que ni te imaginas, güey Lo vas a oler, pero ¿qué haces? Mira, pues tú, 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 tú No mames, güey Mira cómo me ha puesto, tío Uy, móvil nuevo ¿Se lo afanaste ya la Ricky? No, bonita, me lo he comprado Que ya estaba hartita del zapatófono ese Y pensar que si no fuera porque eres tan ñoña Podríamos estar las dos en las Bahamas Con la visa hora de Ricky Martin Sí, claro Si no fuera tan ñoña estaríamos en comisaría, bonita Bueno, sería un cambio ¡No! ¿Sergi? Pero bueno, no me lo puedo creer ¿Cómo averiguar el número? Si es nuevo Tendrá un detector de desmujeres No Sergi No, nada Adiós, Sergi Sí, dígame No, Lucía está reunida ¿De parte de quién? Sergi Cap Por Cap Perdón, ¿me lo puedes repetir? Sí, me lo deletrea Gracias, yo le puedo dejar una nota Y ahora cuando se haga de la reunión Le diré que has llamado Ah, bueno, un momentito Hola, Sergi Sí Oye, que Eva ya es bastante mayorcita para... Que sí No te preocupes, tú tranquilo Que Diego ya he llamado para confirmar Que sí Venga, hasta luego, Diego Digo, Sergi Está atacado de los nervios, ¿no? Atacado ¿Tú sabes cuántas veces me ha llamado? Cinco veces Que con quién vamos a ir Que qué nos vamos a poner Pero que ese imbécil este Que vamos a ir en tándalo, ¿o qué? ¿Sabes lo que me revienta de todo esto? Que el pijo de tu ex le dé la tarde a Diego No, no es eso Porque Diego además sabe defenderse solito No me preocupa Es otra cosa Es que... Que no sé Que Diego conozca al cretino Con el que he estado casada durante 20 años Y encima ahora con el temita del... Del premio Va a estar de un chulito insoportable ¿Sabes? Hay ciertas cosas de mi pasado que... Prefiero que no conozca a Diego No estoy contigo Uy, hola, Diego Uy, Diego, ¿pero qué haces aquí? Pues, ¿qué pasa? Que no puedo venir a darle un beso a mi mujer Cuando me dé la gana Mmm, sí Y otra cosa Venía a comentarte que... Que lo estás pensando, ¿no? Y... Y, chica, yo creo que... Que yo no pinto nada en la leche esa de tus maridos Francamente Pues mira Que eres una tontería Además ¿Tú qué necesidad tienes? ¿No? Ninguna Bueno Bueno, pero a las niñas sí tendrás que llevarlas Las niñas, ¿no? Pues sí, pero bueno Las acompaño yo y ya está Y tú te quedas tranquilito en casa ¿Vale? Sí Bueno, eso Como yo no pinto nada ahí Pues nada Pues me voy a... Me voy a cortar un poquito de jamón Hasta luego Anda, que no eres tú nadie arreglando cosas Deja, deja, deja Que me quedo mucho más tranquila Por Dios Que eso de que Diego conozca al cretino imbécil de mi ex Pues me pone mala Me avergüenza que le conozca ¡Marcos! ¿Vale? Bien ¿Ahí la tienes? Bien Suerte, ¿vale? Y una cosita, sé sincero, ¿vale? Que tú no necesitas fingir nada ¿Vale? Vale Eh, ¿no te quieres quedar con nosotros? Marcos, ¿cómo me voy a quedar? ¿No? No Bueno Tu hermana es un cielo Sí Me encanta la relación que tenéis Me he hablado mucho de ti ¿Ah, sí? ¿Sabes? Me alegra que hayamos quedado Como todavía no conozco a mucha gente Y además te agradezco que me invitaras a ir contigo a la biblioteca Claro, no, pues no fue nada Bueno, que yo ya me había fijado en ti ¿Ah, sí? Sí, de verdad Que vamos Que si quieres invitarme al cine o lo que sea Que yo me dejo Ah, pues Pues sí, al cine Pues sí Mañana ¿Mañana? Te llamo Venga, me... Sí Ya me llamo Venga, vaya Manuela, Manuela Espera Que... Que mira, que alguien me ha dicho que sea muy sincero Y lo voy a hacer Que sinceramente mejor mañana no me llames, ¿vale? Es que verás, es que... Es que... Te va a parecer absurdo Pero hay una chica que no me puedo sacar de la cabeza y... Y no eres tú Bueno, claro, si no, no te estaría diciendo O sea, que soy imbécil porque estoy colado hasta los huesos por ella y no... Vaya, que es imposible O sea, que... Vamos, que siento si te ha molestado Ya Pues vaya a corte, ¿no? Sí Sí, sí, sí Sí Y tal y como estamos, posiblemente vayamos en esa dirección Veremos lo que pasa Papá ¿Estoy para ir a ver al rey? Sí, sí, estás Pero... Pero es que no vamos a ir a verle ¿Pero, pero, pero, por qué? Pues no, por nada Por nada Anda, vete a cambiarte otra vez Anda Pues yo que se lo había dicho a tu colegio Y las vacaciones en Mallorca ya nada Oye, Diego ¿Sabes dónde están las invitaciones? Ahí, ahí encima Ay, menos mal ¿Qué tal estoy? Muy bien ¿Sí? Oye, ¿estás seguro de que no quieres venir? Sí, no, no seas pesada Ya te he dicho que no quiero ir Tú vete tranquila Ay, si no te conociera ¿Qué te pasa? Pues nada, no me pasa nada Pero vamos, que no hay que ser un genio para darse cuenta De que cuando te he dicho que no quería ir Porque estás alegrado Que no pasa nada Que no, que yo lo entiendo O sea, lo entiendo Que no quieras que el palurdo de tu marido Vaya a un cóctel donde van el rey Los ministros Tío, 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 tío Para, para, para ¿Pero qué estás diciendo? Que estás muy equivocado Pero, pero, ¿cómo puedes pensar que me avergüenzo de ti, Diego? Que no Tú no conoces a mis maridos Que es un gilipollas Y de... Lo único que me avergüenzo Es de que conocieras al gilipollas Con el que he estado casada tanto tiempo Venga, chica, chica, perdona Pero yo, yo, yo pensé que era porque... Pero, Diego, por favor Es que no me puedo creer lo que me estás diciendo No, 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 perdona Pero no, la había perdido Pero bueno, vamos Si encima me dice que es un gilipollas Pues vamos, voy a encantar Eso no me lo pierdo yo ni de coña Vamos, ni del langostín No me empiezo a perder Vamos, ahora Curro Hala, cámbiate Que nos vamos a ver al rey Ya nos vamos Venga Pero vamos a ir a ver al rey, ¿sí o no? Vamos, vamos Bien Venga, hala, cámbiate Venga Marcos Marcos, que dice tu padre que nos vamos en cinco minutos, ¿estás? Marcos Pasa, Eva, pasa ¿Estás bien? Bueno Todo, todo lo bien que se puede estar Después de que Manuela me haya dicho que es Que pasa de mí ¿Qué pasa de ti? ¿Pero cómo que pasa de ti si no le ha dado tiempo a conocerte? Marcos, ¿qué le has dicho? Nada, nada O sea, solo he sido sincero con ella Esta tía está loca, tío No sé qué quiere Yo tampoco, pero da igual Lo bueno es que yo no sé si voy a encontrar una Una persona adecuada para mí Ana Marcos, no digas eso Tú eres un tío estupendo, venga ya Te encontrarás a una persona adecuada, ¿vale? Es que yo estoy seguro de haberla encontrado y Bueno, no creo que haya otra más adecuada Ay, lo siento Es culpa mía, tío De hecho, que te ilusiones con ella para nada Lo siento Lo siento, Marcos No, Eva No, no, no Si no me arrepiento, sí Va, fue bonito mientras duró Bien Pues ahora nos vamos a lo de mi padre Y nos ponemos hasta arriba de gambas Y nos olvidamos de todo, ¿vale? Vale ¿Sí? Sí Venga, vamos No, ya voy a terminar de... De ponerme ahí Venga, vale Bueno, te espero, ¿eh? Vale No tardes No, ya voy a terminar de... No, ya voy a terminar de... Ay, qué bonito Qué bonito Usted písele que si no se cala, ¿eh? Venga, vamos, niño Aprete el acelerador, vamos El sombrero No empecemos, ¿eh? No me seas pija Salir ya, hombre, salir ya, coño Guille, el sombrero Guille, el sombrero Perdona, ¿eh? Perdona Hay que ver qué estilazo, ¿eh? Es que solo me falta la boina Nada, nada, por favor Qué guapos estáis Debe ser aquí, ¿no? Es aquí, lo de las entradas Sí, yo creo Hola ¿Su invitación, por favor? Sí Uy, sí Con los nervios se me han olvidado las invitaciones Pero estamos apuntando Bueno, no pasa nada No, que son la familia del premiado O sea, que es la mujer, la suegra, las hijas Y los hijastros de... Sí, sí, no me diga más Digo Serrano Sí, yo Ya hemos hablado por teléfono Varias veces Ah, no, pueden pasar por ahí Gracias Sí, gracias Sí, no Adiós Maravillada Disculpe, caballero ¿Lleva encima algo de metal? Es muy narro Sí El abridor Es como trabajo en la tabla Yo siempre llevo un abridor Bueno, pasa, pasa Gracias Estoy completamente linda. ¿Es que yo? ¡Ah! Sí, será lo que usted decida, pero solo le pido que lo piense. Hablamos simplemente de asesorarnos a Sergi, de contar con el sello Cap de Villa. Bueno, pues, muchas gracias, eh, señor ministro. Eso sí, hay que reflexionar sobre ello, eh. Sí, me disculpa, tengo que pasarla así un momento. Gracias. Eh, oiga. ¿Sí? Disculpe. Sí, ¿es a mí? Sí, sí, usted. Perdone. Sí. ¿Me podría pasar el papel higiénico? Eh, bueno, sí. Es que aquí no hay y no me he dado cuenta y ahora, pues... Sí, ahora, ahora, ahora. Venga, aquí... No, mejor... Eh, para... ¿Para qué bajo? Venga, ahí. Venga, gracias, eh. Vale, venga, hasta luego. Y disculpe. Nada, adiós. Oiga, eh... Perdona, ¿ustedes...? O sea, tú eres Sergi, Sergi Cadevila. Sergi Cadevila. Sí. Sí, soy yo, sí. Bueno, verá, yo soy Diego Serrano, el marido de Lucía, o sea, de tu ex-mujer. Sí, sí. ¿Comprendes? Bueno, Diego, encantado de saludarte. Igualmente. Oye, que tenía ganas de conocerte, eh. Y gracias... Bueno, enhorabuena por el premio, eso es lo primero. Y he venido con tus dos hijas y el resto de la familia que están todos muy contentos. Ah, bien, bien. Bueno, luego ya nos vemos. Sí, luego, pero gracias por invitarlos, quería decirte eso, ¿eh? Bueno, yo me voy para allá por si empieza la cosa y ya luego... Sí, sí, vete, vete. Vale. Vete tranquilo que yo ya enseguida acabo. Vale, hasta luego. Adiós. Bueno, eso. Que encantado, espera. Bueno, no, por abajo, por favor. Sí. Encantado, hasta luego. Adiós. Igualmente, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué dices? Vamos a ver si me entero. ¿Qué? Que conociste a Alex en el baño. Sí. Al rey en el baño también. Sí. Y la reina Sofía estaba cortándose las uñas de los pies debajo de una mesa. ¿O cómo? Pero, pero que es verdad. El rey entró en el baño, yo estaba adentro. Lo pueden decir curru y guille, que estaban conmigo los críos. Sí, sí, sí. Tú lo diste bien armó ya. Te reconoce lo, no pasa nada. No estás flipado, macho. Es una historia. A ver, que es verdad. ¿Por qué me voy a inventar yo eso? Y además, otra cosa. Tengo pruebas. A ver, las pruebas. A que te pides, chaval. Guasa. Venga, me lo reconozco, ¿eh? Ay. Venga, me lo reconozco. No se parece al rey. Es el rey, idiota. Su majestad, encantado, Diego Sarrano me llamo y estos son mis hijos Guillermo y Curro. Pues nada, encantado. Disculpe que no le de la mano. Claro, claro. Muy bueno el mensaje de nochebuena, eh. El último, quiero decir. Y muy sentido. Gracias, se hace lo que se puede. ¿Perdone? ¿Te importaría darme un autógrafo? Es que luego en el colegio no se creen que le he conocido. ¿Qué dice de autógrafo? Es mejor una foto, una foto, una foto. No digas tonterías, hombre. No, no es ninguna molestia. Venga, una foto rápida, chicos. Toma, Curro, habla tú, habla. Toma, toma. Toma, toma. Venga, dale ahí, eh. Ahí. Eso es. ¡Patata! ¡Patata! ¡Guille! ¡Patata! ¡Guille! ¡Patata! Bueno, pero bueno, pero si no se le ve la cara, hombre. Pero si, mira, media España dice que me ha hablado del rey, Diego. Por favor. Es que a ver, a ver cómo queréis que lo explique, que es verdad, que me ha a su lado. Bueno. ¡Ah! ¡Shh! Eh. Vamos, a ver. ¿Qué? ¿Echaste un vistacillo o...? Aquí. Mira, Diego. Estaba en el urinario de al lado. No sé, una miradita así de... Joder, de refilón, coño. Pero, Finti, pero que... Pero, Finti, ¿qué estás diciendo? Pero que... Estamos hablando del rey. O sea, el rey. ¿Qué es el rey? ¿El rey? ¿El rey? Sí. ¿El rey? Bueno, una miradita así de... de refilón sí que... Pero vamos, que no me fije mucho, que no me fije mucho. Y... ¿Qué te iba a decir? Sí. Como... ¿Qué? ¿Qué? Como... ¿Cómo la tienen? Por bueno, y... ¿Cómo... Morcón? Morcón no. Morcón, no. Ah, borbón... 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 No. 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 Gracias por ver el video.